Varios temas. El jueves pasado se hizo la rendición de cuentas, la sesión rendición de cuentas en el Consejo Deliberante. Se aprobó por mayoría. Los consejales de la oposición, cada uno fue haciendo sus planteos. ¿Querés hacernos un resumen? Sí, bueno, la verdad es que nosotros, toda la oposición, analizamos la rendición de cuentas y bueno, observamos que si bien da superávit, lo que uno puede ver es que hay superávit en el distrito de Tandil, también es cierto que la subejecución que se hace del presupuesto es muy grande, con lo cual lo que hay que decirle es que no hay superávit porque se ha gestionado bien, sino porque no se ha gastado lo que se prometió en el presupuesto aprobado que se iba a gastar. Y que, bueno, obviamente nosotros comprendemos que ha habido partidas que se han derivado a situaciones claves, a áreas claves como puede ser el desarrollo social, debido a la situación. Y nosotros eso obviamente estamos de acuerdo, pero también se debiera, creo yo, al momento de pensar el presupuesto, poner datos reales que no sea un dibujo el presupuesto, sino es una tipo pérdida de tiempo que hacemos todos, que es como un juego que hacemos todos, estudiar el presupuesto con cifras irreales, que obviamente después, cuando se da la rendición de cuentas, no se condice con esa realidad que se dibujó en el mes de abril hasta el mes de diciembre. En el mes de diciembre, cuando el 31 de diciembre, que es la fecha tope de la rendición de cuentas, cuando vuelve eso nos damos cuenta que no se condice con eso. Ahora, María Eugenia, es bueno que un municipio tenga un superávit, pero ¿es porque no se hacen las cosas o porque realmente sobra dinero? Bueno, por varios motivos. Primero porque no se hacen las cosas, no se subejecutan las partidas, y después porque en el presupuesto inicial, digamos, en el que se aprueba en diciembre, en el año anterior, no se, digamos, subevalúa el dinero que va a venir de la provincia de la Nación. Entonces llegan partidas de 40 millones de pesos que no estuvieron, por parte de la provincia o por parte de la Nación, que no estuvieron, no se reflejan en el presupuesto. O, bueno, algunas cuestiones que, digamos, como no figuran, después, bueno, será como que superávit. Pero también hay cuestiones que, ¿por qué ellos tienen que dibujar un presupuesto? Porque hay partidas que después, a lo largo del año, se duplican o triplican. Por ejemplo, la partida de Protección Ciudadana, que es por ahí lo que yo estuve a cargo, estuvo a cargo por mi parte en el momento del análisis del presupuesto. ¿Por qué digo esto? Porque, y aunque parezca reiterativo lo que digo, porque muchas veces he venido a hablar de eso, pero por los contratos que se han hecho en dólares. Entonces ponen una cifra que después, cuando, con la devaluación, se cuadruplica o quintuplica. Por lo tanto, la gente hace un terrible sacrificio para pagar la tasa de protección, que este año se recaudó, lo quiero decir, 86 millones de pesos en la tasa de protección ciudadana. Y por 250 cámaras, hay más de 600, pero por 250 cámaras se pagaron el año anterior 25 millones 900 mil pesos. Es decir, un 43% del total de lo que la gente con un profundo sacrificio paga en la sobretasa de protección ciudadana es utilizado para un solo contrato que no lleva ni la mitad de las cámaras que tenemos. Esto es un dislate, es un disparate. Es una cuestión que yo creo que los funcionarios tienen que dar razones respecto a esta decisión que si bien nosotros hicimos la denuncia y está en el Tribunal de Cuentas, creo que más allá de lo que se haga en el Tribunal de Cuentas, que estoy segura que le van a llegar los cargos que corresponden, esto tiene que ver con una falta de previsión y una cuestión que eso nosotros lo gastamos porque queremos y así no se puede manejar un municipio. Está María Eugenia Pometo hablando con nosotros con el fiscal de Unidad Ciudadana. ¿Este contrato hasta cuándo es? No, son 5 años. O sea, empezamos en junio del 2017, 5 años. Y va a ir variando, obviamente, funcione el dólar. Sí, lo que yo di, 25 millones de 900.000 es en realidad por el año 2018. Correcto. Que la gente sepa que todos los meses pagamos 73.870 dólares a lo que vale el dólar. O sea, este año va a ser mucho mayor el número que pagaremos, lamentablemente. Ojalá no hubiese devaluaciones y ojalá el dólar siempre valiese lo mismo porque eso nos vendría bien a todos porque nuestra calidad de vida seguramente sería diferente. Ahora, digo, lo que sobra, ¿habría que utilizarlo o bajar el impuesto? ¿Cuál sería la opción? Es que no, no sobra nada. O sea, el impuesto, digamos, la tasa, la tasa que se paga, se gasta absolutamente todo. Es más, yo creo que no debe alcanzar. Seguramente vienen otras partidas de nivel provincial y nacional para poder sustentar. O cambio de partida dentro del municipio. No, creo que Cecilia hacía referencia al superávit en realidad, de lo general. Superávit, no de protección ciudadana porque ahí no hay, pero sí en lo general. Ese superávit, ¿qué se hace? ¿Va a rentas generales? No, se pone en plazo fijo. Y eso genera intereses que después no son utilizados en los fondos que sí generaron esos intereses. Digo, por ejemplo, y para los 22 millones que había para protección ciudadana, para construir el bendito edificio, ahora se hizo la licitación y de esos 22 millones, desde hace cuatro años, que deben haber generado muchos intereses, solamente hay 23 millones para el centro de monitoreo. O sea, que eso... ¿No se usa con todos los intereses? Bueno, estos 23 millones están en el superávit del año 2018 porque no se utilizaron. Se pone una parte... Se van a usar ahora para el nuevo... Se van a utilizar en una construcción... Con los intereses. Claro, sí, cuya construcción está a cargo de una empresa que tuvieron que sacar de la Escuela 1 porque no se condecía lo que se habían comprometido con lo que hicieron. De hecho, todo el mundo recordará que inmediatamente, ante la presión de la Escuela 1, de los cooperadores y de los papás, lo que hicieron es correr de esa empresa y poner a otra con lo cual se tuvo que pagar... Ahora, yo a María Eugenia le pregunté aquí a de la Magyora a la hora de elegir qué se tiene en cuenta. Y él me dijo que se tiene en cuenta primero las empresas que se presentan, que no todas se quieren presentar y que miran... No sé quiénes son los encargados de... ¿Quién elige? Yo creo que tiene que ver Protección Ciudadana y también el Departamento de Legales, pero no puede el Departamento de Legales del municipio desconocer que una obra que ha sido contratada por el propio municipio a través del Fondo de Financiamiento Educativo y que tuvieron que retirar esa empresa y poner otra, ahora le dan para hacer el centro de monitoreo que ojalá salga perfecto y cumple, pero digo, con los antecedentes que hay, a mí me parece que, reitero, se está cuidando poco el sacrificio que hacemos todos los contribuyentes en el momento de pagar nuestros impuestos. Claro, como que no se tienen en cuenta los antecedentes o por lo menos ese antecedente. Sí, sí, yo no sabía que era la misma empresa. Sí, sí, es la misma empresa. Si le preguntábamos que era de Tandil, bueno, todo lo demás. Nos preguntábamos quién era, nos dijo que era de Tandil, pero si tenía, vos le preguntaste si tenía buenos antecedentes, nos dijo que sí. O sea que... Yo lo planteé en la sesión esto. O tuviste alguna respuesta. No, no, no. Con el tema de protección ciudadana nunca tenemos respuesta. O sea, cada uno de nosotros explicitamos lo que creemos, pero al lado del oficialismo hay un silencio muy grande porque creo que en su más íntimo saber y entender conocen que esto ha sido un error garrafal por parte del municipio. Y creo que la gestión que se está haciendo es muy deficitaria. Solamente hay que leer el diario el eco, uno ve la cantidad de asaltos y de cuestiones violentas que hay cada vez más y con la cantidad de dinero que se está poniendo. La verdad que no se condice toda la inversión que se hace que no se hace en otras... María Eugenia, vuelvo a la construcción. Digo, ¿por qué han de querer contratar una empresa que ya ha tenido problemas? Eso yo no lo sé. ¿Qué serán? ¿Todas las empresas están en igualdad de condiciones? Yo creo que no. Yo creo que hay empresas muy serias. Ya tuvimos problemas con la pileta. Sería injusto decirlo. ¿Tuvimos problemas con la escuela? Bueno, pero lo de la pileta digamos siempre se... O sea, por lo que uno ha podido ver, había algunos antecedentes con esa empresa. De hecho, ahora la cuestión del nido que hagan planteado también la oposición los colegales de integrar es con la misma empresa que lo de la pileta. Digamos, no... Puede sonar feo, pero creo que Lungi tiene una gestión muy caprichosa y tiene ciertos caprichos con ciertas empresas y bueno, después se siente como que le fallan y sale a hacer declaraciones un poco me parece rimbombantes, pero después en la gestión diaria no se tiene en cuenta esto porque reitero, hay gente que le parece que como hace tantos años que están en el gobierno esto no es un municipio de otros es su propia casa y acá no es su propia casa. Bueno, el tema que había quedado pendiente retornaron las obras del Museo Lucimatos o de la Sala de Arte Lucimatos a Tandil a ver, conformes, tranquilos... Bueno, conformes sí porque han regresado y la verdad es que para todos nosotros era una preocupación ya que habían sido llegado a ese lugar a Lucimatos sin que se haya cumplido el protocolo de nación sí, creo que ha sido una enseñanza para todos nosotros para el Consejo del Liberante para la comisión que yo presido también porque uno confiaba mucho en la palabra del otro y si bien nosotros lo que se hace en el Consejo es permitir el préstamo de la obra y explicitar que se tiene que tener un seguro y se tiene que trasladar como dice el protocolo o que se debe trasladar nosotros ahora aprendimos que a veces no hay que confiar en la palabra del otro a pesar de que duele eso porque aparte de eso uno tiene que controlar que se haga a pesar de que reitero nosotros no tenemos por qué controlar porque eso lo hace el Ejecutivo pero viendo que quien debía controlar no lo hicieron bueno ¿A quién te referís confiar en la palabra? Claro porque una vez que esa ordenanza de préstamo fue sancionada quienes tienen que velar para que sea cumplida es el Ejecutivo digamos ¿Quiénes son? Bueno la gente de patrimonio en este caso que si bien la gente de patrimonio en reiteradas ocasiones porque hemos visto varios expedientes solicitaba que se adecue a lo que se decía en la ordenanza eso no se hacía pues bien yo creo que ahora lo van a hacer María Eugenia perdóname que te interrumpa es verdad que la función en este caso del Consejo Deliberante es dar el permiso ahora también es función del Consejo Deliberante el control del Ejecutivo está bien que no se puede estar detrás de cada cuadro pero ¿no hay una partecita de responsabilidad en los concejales en eso? Yo creo que no porque cuando nosotros tuvimos un indicio que no se estaba cumpliendo inmediatamente bueno se actuó digamos uno siempre actúa cuando se sospecha que algo no está bien digamos y como no vuelven los expedientes los expedientes una vez que salen quedan en resguardo en este caso en cultura de educación por eso nunca había vuelto nunca nunca habíamos podido ver bueno de ahora en más seguramente no yo porque no voy a estar en la próxima en la próxima configuración del Consejo Deliberante pero si quien siga seguramente lo va a tener que fijarse con respecto al protocolo te quería decir nosotros en una reunión con Indiana Nocini cuando la primera vez que la llamamos la única que vino en realidad acordamos que se iba a hacer un protocolo a instancia de lo que pedíamos nosotros y también lo que pedían los concejales del oficialismo hay que decirlo Melissa Greco continuamente decía que lo teníamos que hacer bueno decidimos hacerlo la justicia nos indicó que lo hiciésemos y después que pasó todo este vendaval y que pasó lo de la justicia y que la justicia nos lo indicó decidimos llamar a la funcionaria correspondiente que es la subsecretaria Correa a que se acerque a nuestra comisión y que íbamos a hacer el protocolo que nosotros ya teníamos las ideas y ya habíamos acordado que íbamos a trabajar en diferentes áreas la parte que tiene que ver con las obras en sí la parte que tiene que ver con la seguridad la parte que tiene que ver con el traslado de obras etcétera tanto para cuando salen las obras como cuando las obras están acá en nuestra ciudad o sea ya teníamos todo el bosquejo hecho pero bueno cuando ese martes cuando fuimos a la reunión estuvimos esperando ahora en el consejo del liberante nos enteramos que no iba a acceder no iba a acudir la subsecretaria porque estaba haciendo su propio protocolo con lo cual no es una piedra no es más que una piedra más en el camino porque ese protocolo tendrá que venir al consejo del liberante volver a ser trabajado digo yo con la importancia que tiene esto y con la urgencia creo que es momento de sacarnos vedetismos y sacarnos cuestiones partidarias y ponernos a trabajar en algo que es por el bien común que es el resguardo de nuestro patrimonio esto no va a ser un protocolo que va a ser la oposición y un protocolo que va a ser el oficialismo va a ser el protocolo y creo que uno debe quitarse las cuestiones partidarias en este momento como nosotros siempre hemos trabajado así y me gustaría que así fuere si no lamentablemente vamos a tener que trabajar nosotros en uno ellos en otro y ellos y nosotros tienen que ser uno creo que es así creo que con la situación que estamos viviendo debemos haber aprendido todos que la grieta no lleva a nada lo único que hace es profundizar más el dolor de la gente este es el momento de sentarnos en una cosa que reitero no tiene ningún tinte partidario es cuidar la obra el acervo cultural que es de todos no importa que partido político vayamos ojalá eso que estás diciendo se cumpla yo creo de todos lados yo creo que mira yo creo que esta oposición es una oposición muy seria muy responsable y muy constructiva la que está ahora en este momento en el consejo no lo veo así en el oficialismo el oficialismo a veces quiere sacar rédito de lo que no se debe y se enoja a veces cuando uno le hace una crítica y cada una de las críticas tienen que ver con mejorar no para ganar un voto en octubre bien aclarado el tema de las obras bueno se vienen las campañas como vos como integrante de Unidad Ciudadana como te cayó el anuncio de la semana pasada del sábado pasado del sábado pasado con una gran felicidad y no solamente porque tengamos una fórmula ya hay porque sabemos que vamos a militar un proyecto de país que es diametralmente opuesto a este y que a mí me llena de esperanzas sino porque creo que Cristina ha dado una muestra de haber escuchado lo que la gente le pedía y que nos pedía a todos pero bueno en ella en particular porque fue la cabeza de nuestro gobierno que hace una autocrítica no hay mayor autocrítica haber mostrado su autocrítica de haber puesto como candidato a presidente a una persona que si bien obviamente comparte convicciones pues somos peronistas todos lo que hizo fue hacer un severo crítico de ella y haberle marcado las cosas que él no estaba de acuerdo y que muchas de ellas coinciden con lo que se le ha criticado fuera del entorno peronista así que a mí me parece que ha sido está muy bien me parece que poner a un hombre con las convicciones que tiene Alberto Fernández ha sido muy bueno y creo que Alberto Fernández fue como lo dijo ayer también una de las personas que logró que nosotros podamos reestructurar nuestra deuda hayamos podido pagar gran parte de esa deuda por lo tanto es una persona que si bien no fue nunca presidente ni gobernador ni intendente si es una persona que de la gestión y lo que necesitamos ahora es gestión y máxime en contraposición de lo que es este gobierno que de gestión nada es pura pura denuncia puro hablar del pasado bueno nosotros no vamos a hablar del pasado porque pesada herencia vamos a recibir nosotros si ganamos en octubre o noviembre lo que nosotros vamos a hacer es trabajar para que haya un presente mejor y un futuro mucho mejor porque es lo que todos queremos María Eugenia lo que estás diciendo por favor no tomes a mal esto que te voy a decir no nunca lo que estás diciendo lo que estás diciendo he escuchado a muchos kirchneristas que lo dicen de la boca para afuera pero interiormente hay no sé si será tu caso probablemente no lo sea hay mucho mucho peronista o por ahí más radicalizados el kirchnerista puro que no está para nada conforme con esta fórmula porque dicen de alguna manera es entregar las banderas aún cuando se está hablando de que esta no es la forma la fórmula definitiva y que todavía podría haber cárcel no mirá yo primero que soy peronista antes de ser kirchnerista creo que el kirchnerismo fue lo mejor que nos pudo pasar y es el peronismo más real y más sentido que yo he tenido a lo largo de mi vida porque cuando se murió Perón yo tenía cuatro años así que o cinco años así que digamos no 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 pude vivir eso seis años sí cinco años cinco años se murió el primero de julio seis años seis años seis años no me voy a sacar la edad mañana cumplo 51 muy bien te van a sacar te van a hacer las cuentas no no quería eso así que yo creo que toda radicalización de cualquier cuestión hace que uno pueda perder la capacidad de diálogo y eso hace muy mal el kirchnerismo ha sido siempre bastante radical en sus convicciones no todo sí nuestras convicciones sí nuestras convicciones son firmes como son las convicciones de todos los peronistas ahora yo siempre he sido peronista y siempre he sido kirchnerista desde que existe el kirchnerismo en el 2003 y yo nunca he sido una persona que me he negado el diálogo ni mucho menos y muchos compañeros son así algunos compañeros claro porque como hay todos como hay gente que son radicales pero en realidad son antiperonistas y odian todo lo que tiene que ser el peronismo por el solo hecho de serlo hay personas que son ultra algo y nunca el ultra lleva a ninguna parte yo creo que el 90% de los compañeros que yo conozco es más de los que yo conozco el 100% estamos de acuerdo con esta fórmula y sabemos que es la única forma de construir un futuro y hago esto mencionar futuro y la esperanza porque cuando uno va por la calle cuando uno va a un mercado cuando uno se encuentra con un grupo de compañeros la gente está triste está desesperanzada cree que no hay futuro yo digo si hay futuro si se puede construir algo mejor si creo que con el diálogo y ojalá que este frente patriótico que vamos a hacer esté conformado por múltiples expresiones más allá del peronismo porque la única manera la única manera yo no creo que eso bueno la grieta no va a existir más no, si va a existir porque hay gente que piensa de una manera y hay gente que piensa de otra pero creo que esa distancia tiene que ser lo suficientemente pequeña como para poder tendernos la mano en algún momento y saber que el otro no es el enemigo sino uno que piensa diferente solamente esa es la esperanza que tengo yo para mis hijos para mis nietos y porque la verdad que los peronistas que yo conozco y los peronistas con los que yo trabajo piensan igual que yo así que creo que esto no es una utopía es una realidad ¿qué pensás de esto que ha dicho Alberto Fernández de que él quiere terminar con el poder judicial? no, nunca dijo eso nunca dijo eso a él se le hizo una perdón sí, revisar los fallos bueno, a ver eso lo dijo aunque después lo desmintió lo dijo está grabado yo lo escuché pero acto seguido dijo que el poder ejecutivo no era quien debía revisar esos fallos se contradice no, no, no no, porque digamos revisar los fallos forma parte de lo que le corresponde al poder judicial no, no, a ver y uno si no está de acuerdo pero dijo vamos a revisar los fallos bueno el vamos implica no, dijo se necesitan revisar los fallos y yo creo que así como se necesitan revisar los fallos de los jueces que es a favor por ahí de un gobierno que yo no estoy de acuerdo también se necesita revisar los fallos que si favoreciesen a un gobierno que yo sí estuviera de acuerdo porque esas son las instancias judiciales para eso están las instancias judiciales que llegan a la Suprema Corte y que si también creemos que está teñida de algún tipo de imparcialidad podemos ir a los tribunales superiores y eso me parece que sí está bien y yo acuerdo creo que en estas épocas de campaña lo que dice uno y lo que dice otro puede ser tergiversado y está bien porque son las chicanas políticas está bien no está bien pero digo son las chicanas políticas que históricamente se han hecho lo que está mal es que con eso se trate de asustar a la gente ni de un lado ni del otro hay que asustar a la gente la gente tiene que ir a votar con la conciencia de saber que su voto implica un futuro de tal o de cual ideología de tal o cual manera y creo que a esta altura de la vida los argentinos en esta circunstancia hemos comprobado yo pienso eso que luego la palabra cambiemos era lo que era cuando uno vota un cambio y uno está bien el cambio es que uno va a estar mal cuando uno piensa que el cambio era que se podía cuando uno se podía ir de vacaciones y vota el cambio es que ahora no se va a poder ir de vacaciones ahora hay que tener rabia y enojo con las personas que creyeron eso no todo lo contrario porque uno todos nosotros nos equivocamos lo bueno es poder dar una opción para que la gente vote una esperanza María Eugenia muchas gracias no gracias no 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 no